Rana de tres ojos Desde que nació, Renacuajo ya sabía nadar. Creció y se convirtió en la primera rana de tres ojos. Como todos los anfibios, tenía una piel muy sensible. El agua en la que vivía estaba muy sucia y tuvo que ponerse un traje de rayas para poder bañarse. Rana de tres ojos siguió creciendo y aprendió a saltar. Una vez en tierra, descubrió que el cielo siempre estaba tapado por una gran nube gris. También vio que en ese lugar había cosas y se preguntaba qué hacían esas cosas allí. A Rana de tres ojos le encantaba estar con su abuela. Antes este lugar era muy diferente, contaba su abuela. Estas cosas no existían y aquí vivíamos mucha gente. Sí. Ahora nadie se quedaba allí a vivir, porque cada día aparecían más y más cosas. Eran cosas nuevas que nadie quería ya. Rana de tres ojos siguió creciendo. Aprendió a saltar y a mirar cada vez más lejos. Así fue como descubrió que aquello no era una nube gris. En realidad, era humo. Rana de tres ojos decidió entonces ir a investigar qué estaba pasando. Y de repente, llegó a una gran fábrica, la fábrica de cosas nuevas. Esa fábrica producía cosas nuevas sin parar. Tantas cosas no nos dejan vivir felices. Rana de tres ojos quería decirle a la fábrica que parara de producir cosas. Pero no sabía cómo hacerlo. Así que rana de tres ojos decidió gritar, gritar y gritar para que la fábrica parara. Fue el grito más grande que una rana había dado jamás. Pero su grito era demasiado pequeño en comparación con el ruido de esa enorme fábrica. No sirvió para nada. Rana de tres ojos decidió volver a casa. Quería cambiar las cosas. Pero se sentía muy pequeña para conseguirlo. ¿Sería imposible? Ay, ¿qué debo hacer? Al llegar, le contó a su abuela lo que había descubierto. Como no sabían qué hacer, pensaron que lo mejor sería contárselo a más gente. Rana de tres ojos se lo contó a quienes pasaban por allí. Al pájaro amarillo, al bicho pelota, al monstruo rosa y al monstruo azul. Y decidieron que había que cambiar las cosas. Llegaron a un acuerdo para trabajar en equipo. Una a una llevaron todas las cosas que se encontraban hasta las puertas de la fábrica. Juntaron tantas cosas que la montaña que se formó era mucho más grande que la fábrica de cosas nuevas. Cuando la fábrica vio todas esas cosas, se preguntó si de verdad era necesario fabricar tantas cosas nuevas. A partir de entonces, la fábrica empezó a reutilizar las cosas que ya existían y poco a poco, aquel lugar fue mejorando. Rana de tres ojos pudo quitarse su traje de rayas y bañarse como más le gustaba. Rana de tres ojos pudo quitarse su traje de rayas y bañarse como más. Rana de tres ojos pudo quitarse su traje de litera y bañarse como más. Rana de tres ojos pudo quitarse su traje de orea.